De honor, buena y cariñosa. Para la mujer de mi vida, tanto amo y admiro. ¡Ya! Su hermana Adela, de 16 años, noble y de buen corazón, pero con los típicos problemas de la adolescencia. Trabajo, trabajo y más trabajo. Ay, no puede ser, ¿otra vez lo mismo? No voy al club, ¿eh? Nos vemos en la tarde. No vas a ningún lado si antes no desayunas. Mamá, no tengo hambre. Además, no me gustan los hot cakes y ya llegaron por mí, ¿no oyes? ¡Adiós! ¡Que te sientas! Pero entiende, mi amor, las discotecas son para gente más grande. ¿Sabes qué, mamá? ¡Eres una puritana! Su hermanito de 5 años, Juancho, simpático y juguetón. Maroma, ya vente, tenemos una misión. Hola, papi. Y su padre, Enrique, un famoso empresario y dueño de un viejo teatro que encierra miles de sueños y recuerdos. Es aquí, en el teatro principal, donde Daniela y su grupo de amiguitos juegan, cantan y dan rienda suelta a su fantasía. Seguro que aquí, mataron a alguien. ¡Shh! ¡Ya! ¿Qué no les gusta la aventura? ¿Qué habrá debajo de esto? En este lugar mágico, Daniela y su amigo Martín comparten la ternura del primer romance. Me encanta que... bueno, tú me encantas. Y Daniela encuentra un aliado muy especial, el pequeño fantasma Jules. Pero la felicidad de la familia Monroy se derrumba en un instante. Vengo a cobrarte el favor que me debes. Quiero que quites de mi camino a alguien que me estorba. Desaparecer estorbos... Cuesta. ¿Cuánto? ¡Oh! Ahora sí, ya nos vamos entendiendo. Leonor muere trágicamente en un accidente. Daniela sospecha que este fue provocado, pero carece de pruebas. Mami, nunca voy a dejar de estar triste. Pero ahora te siento muy cerca. Sé que vas a estar muy cerca de mí todo el tiempo para cuidarme. Mami. Desconsolado por su pérdida, Enrique permite que Elena, su asistente, se haga cargo del manejo de su casa. Siempre va a estar en tu corazón, acompañándote y cuidándote. No quiero que esté en el cielo, quiero que esté aquí, quiero ver a mi mami. Elena es una mujer hermosa y ambiciosa que siempre ha deseado a Enrique y está dispuesta a utilizar cualquier medio para conquistarlo. Pero Daniela no confía en Elena e intenta alejarla llevando a su hogar a su querida amiga Natalia. Natalia, nieta de Don Capu, el cuidador del teatro, es una joven dulce que trabaja como ayudante de vestuario y que sueña con algún día llegar a ser una gran estrella. ¿Dani? Sí, soy yo. Apaga esa luz, Daniela. Tienes una voz padrísima. Ya, ya, no me estés diciendo. Eres buenísima. ¿No te gustaría ser actriz o cantante? Sí, pero no soy ni actriz ni cantante. Pero puede serlo. Ándale, sigue cantando. No. Con ternura y entrega a Natalia, se gana el cariño de la familia Monroy y entre Enrique y ella nace un bello amor. Elena, viendo frustrados sus planes, apenas puede contener su furia. Alarmada, Daniela se da cuenta de que su papá está a punto de caer en las garras de Elena. Tiene que hacer algo. Llenándose de valor, se lanza a un viaje extraordinario en compañía de Martín y su hermanito Juancho. El diario de Daniela. Protagonizada por... Con Isaac Castro como el fantasma Jules y la reaparición en televisión del gran actor cómico Gaspar Enaine Capulina, el diario de Daniela. Tú serás parte de él.